En este momento la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas no supera el 30%. En el presupuesto general del Estado de este año se contemplaron 200 millones de dólares para su modernización e incrementar las operaciones, sobre todo en la frontera norte, para la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Así lo señaló a Ecoavisa el ministro de Defensa Luis Lara. El objetivo es llevar la lucha contra el narcotráfico a la frontera. En la medida de que Fuerzas Armadas sea efectivo en las fronteras, en la misma medida bajará la violencia al interior del país y lógicamente bajará la droga al interior del país. De hecho las primeras adquisiciones que se concretaron el año pasado a Israel, 5.700 fusiles de Arad, cascos, chalecos, 136 vehículos tácticos llegarán al país en las próximas semanas. Esta inversión fue de 78 millones de dólares. Y está en análisis, nuevas adquisiciones a ese país. Hay mesas técnicas que están trabajando el comando conjunto y esperemos que ya a fines de este mes podamos tener algo ya definitivo. Es tecnología sobre todo para inteligencia y para vigilancia de fronteras. Pero la mayor expectativa está en la ejecución del plan de cooperación acordado con Estados Unidos durante el encuentro de los mandatarios Guillermo Lazo y Joe Biden en Washington. Ahora corresponde a los sectores de defensa tanto de Ecuador cuanto de Estados Unidos ir operacionalizando esa decisión política. El plan que presentó Ecuador a Estados Unidos para las Fuerzas Armadas es de aproximadamente 3.200 millones de dólares.